La prórroga de Dipualba Empleo permitirá la contratación de 270 personas más en toda la provincia. La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, y el presidente de la Diputación, Francisco Núñez, junto al concejal de Empleo, Juan Marcos Molina, han presentado hoy la prórroga del programa Dipualba Empleo, con el que ya se han realizado este mismo año 1.100 contratos temporales de tres meses en todos los municipios de la provincia. El anuncio se ha realizado en el Colegio Público San Pablo de Albacete, uno de los centros donde se han hecho obras de mejora con el programa Dipualba Empleo. Se han invertido cerca de 2.300.000 euros por la Diputación y cerca de 700.000 euros por los ayuntamientos, en total de 3 millones de euros, con el que hemos conseguido hacer 1.101 contratos reales de trabajo, en el que se ha actuado en los 87 pueblos y además hemos actuado con 141 proyectos distintos. 141 proyectos que han ido desde la mejora de edificios públicos, como este en el que nos encontramos, donde se ha actuado gracias al Plan Dipualba Empleo, que se han hecho 35 proyectos de ese estilo, 38 de mantenimiento de espacios públicos, de mejora de asfaltado, de mejora de acerado, se han hecho 5 proyectos de mejora del tejido productivo en bielos de empresas, en polígonos industriales, 48 proyectos de mejora de espacios naturales, en parques y jardines, en monte público, 11 proyectos de fomento y apoyo a las actividades culturales en biblioteca o en centros educativos, 6 proyectos de inserción básica laboral para la mujer y 2 proyectos de mejora de la imagen de la ciudad, de la recogida de sólidos, de la limpieza. En total, 141 proyectos que gracias al Plan Dipualba Empleo, gracias al Plan de la Diputación de Albacete, han dado fruto a 1.101 trabajadores con una inversión de 3 millones de euros. Municipios de Almanza, de La Roda, perdón, de Almanza, de Villarroledo y de Llin, contratarán 12 trabajadores, La Roda podrá contratar 9 trabajadores, Caudete podrá contratar 6 trabajadores y así sucesivamente, en base, como digo, a un criterio exclusivamente poblacional, para que sea justo, para que sea proporcional y para que llegue a todos los ciudadanos por igual, independientemente de en qué lugar de las provincias se encuentren o de por quién estén gobernados. 184 personas han trabajado en esta primera parte y que ha supuesto una inversión de 672.000 euros, de los cuales, pues, un 62% aproximadamente lo han puesto desde Diputación y el Ayuntamiento, un 37 y pico por ciento, lo hemos, ha sido financiado por el Ayuntamiento, pues han trabajado en el Jardín Botánico, en la recuperación de muchas zonas verdes, también en el CEI, también en el Parque Científico, también, por supuesto, en las zonas de los polígonos industriales y hemos querido citarles hoy aquí, porque si hay algo que resulta entrañable, es el ver estas mejoras que han sufrido todos los, muchos colegios de la ciudad, que va a suponer la contratación de 46 personas más en este trimestre y, desde luego, pues, con actuaciones tan, digamos, tan importantes como la que les acabo de decir. Nuestros objetivos, aseguraron Carmen Vallodi y Francisco Núñez, es la inserción laboral de colectivos con mayor dificultad de empleo, repartidos en los 87 municipios de la provincia de Albacete que se han acogido al programa.